...ya eso les haría plantearse. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, no nos olvidemos, ese 90% son buenos o muy buenos. Y piensa, escúchame, y piensa, y piensa que lo que hace no es para tanto. Y además te lo convence, te lo venden con una forma alucinante, ¿vale? No es para tanto. Totalmente, totalmente. Entonces ellos, cuando a niños le plantean que esto no está bien, entonces ellos se retiran. Entonces, por eso es importante... Porque se nos tienen forjados. Claro, porque ya, claro. Y eso no lo quieren hacer. Y eso lo que hago porque ellos son buenos, ¿vale? Pero si les forjas, eso sí tienen esas cosas, ¿no? Vale, entonces, la historia es, si los niños están preparados, si los niños saben por el índice, si los niños saben decir que no, si los niños saben decir hasta aquí, si los niños saben contar lo que les está pasando, es muy probable que no sean abusados, y si son abusados, que sean levemente y solo al principio, ¿vale? Y que enseguida lo comuniquen a un adulto de confianza. O sea, si los adultos que estamos cerca somos de confianza. Es decir, si podemos con lo que el niño nos tiene que contar. Si nos vamos a dar un bar, ¿cómo nos lo va a contar? Pues va a intentar contar, como dicen ellos, es que se lo intenté contar, pero no tenía cara de que... No. No. ¿Sabes? Porque los niños son muy listos y saben quién está preparado y quién no está preparado, ¿vale? Entonces, es importante, porque, bueno, que los padres estén preparados para escuchar, que los maestros también estén preparados para escuchar, que les acogemos de una forma adecuada y lo que llevemos a un profesional que trabaje con ellos para recolocar las ideas. ¿Por qué? Mirad, una parte de las secuelas que tiene un adulto que se ha usado el niño tiene que ver con lo que pasó. Pero, y con las creencias, ¿qué hace a partir de lo que pasó? Mirad, cuando el niño dice, es que, dejo de ver a mi abuelo, la historia de que he disfrutado de la sexualidad o del gusto en mí, que me decían, me llamaban gusto en mí. Es que me da gusto en mí, ¿por qué no me lo puedo hacer? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues no puedo sentir gusto en mí, porque la creencia que hace el niño ahí es, si siento gusto en mí, va a pasar algo terrible. ¿Qué? Voy a dejar, entonces no quiero que asocie el gusto en mí a algo terrible. Por eso tengo que hacerlo suave. Vale, voy a separar del abuelo, pero ¿cómo? Suave. Primero, le voy a ver a la vez al mes. Después, una vez cada dos meses. Y después, una vez cada tres meses, ahí es un punto que no lo veo. Pero no lo voy a hacer rápido, porque si no, asocio a sentir placer con él algo terrible. Dejo de ver a una persona que quiero mucho. O sea, el fin es el mismo, pero al lado al mismo. Claro. Y el idea bonito es hacerlo suave para no hacer sufrir al niño. Es decir, para ayudar al niño a colgar las cosas de forma adecuada. ¿Por qué? Porque el niño, después de las vivencias, los primeros años de nuestra vida, vamos creando creencias de lo que vamos viviendo, ¿vale? Porque somos todavía muy sensibles a todo. Y generamos creencias. Si un hombre es malo, todos los hombres son malos. Si un hombre me ha hecho daño, si el sexo es malo, porque me ha dicho que es malo, lo que me ha pasado es malo, pues entonces el sexo es malo. Bueno, pues a la persona para disfrutar del sexo son años de terapia. Y no queremos esto con nuestros hijos, o sea, que no. Queremos que disfruten el día de mañana del sexo, todo lo que quieran y más. Entonces tenemos que hacerlo bien. Porque esas creencias que asocian a lo que pasó, es importante recolocarlas de forma adecuada. ¿Vale? Cuando el abuso es de alguien muy cercano, a alguien muy íntimo, normalmente se opera de intimidad. ¿Vale? Entonces hay que recolocar la intimidad. Hay que recolocar muchas cosas, porque a partir de la búsqueda se genera una sella de intimidad. Si lo hacemos bien, las creencias se van a quedar más sanas. Es un poco la idea. Bueno, deciros, hoy era un tema duro, pero muy interesante. No por ser duro, pero se va a tratar. Sabéis que aquí vamos a caer con quitado. Deciros que estamos abiertos como FAPA, a través de Secretaría, cualquier tema que queráis de interés, no lo decís, que buscaremos los especialistas oportunos para cada sesión. Daros las gracias a Spasi. Deciros que están a vuestra entera disposición para ir a vuestra APA, a vuestro centro educativo y tal, por una cantidad muy, muy barata, os lo tengo que decir, porque al final las asociaciones, cuando tenemos que vivir, tenéis que vivir de esto. Tenéis ahí su biblioteca, y ahora os tomamos un cafecito, hablamos, charlamos, y si yo lo digo, que era duro, pero que era muy interesante, y bueno, pues daros las gracias por haber venido.